Estoy desesperado por conseguir trabajo. Esto es lo que dijo un joven que se ha quedado desempleado y tiene cuatro hijos. Este es el podcast de Chacabuquero. Mi nombre es Cristian Otegi y esto es lo que dijo este joven vecino. Bueno, Sebastián Morales, a ver, contame cómo es tu situación. O sea, vos estás desocupado por lo que me contaste antes. Y bueno, a ver, cómo es tu situación. Y hace más de 20 días que estoy sin trabajo. Hace más o menos 15 días que estoy viniendo a la municipalidad, desarrollo social, pidiendo que me solucionen algo, que me den un trabajo. Y bueno, me mandan de acá para allá, no me he solucionado nada. Ellos no entienden que yo tengo cuatro criaturas, que tengo que mantener, que tengo una responsabilidad. Ellos empezaron en el jardín, todo, y bueno, es la responsabilidad de todo padre, me parece. Y nunca me he solucionado nada. Le estoy pidiendo trabajo, lo único que le pido. Vengo acá, lo único que te solucionan, dándote, no sé, dándote un 200 pesos, un 300 pesos. Y vos comés ese día, al lado del otro día vos tenés que pensar que tenés que levantarte y darle otra vez la comida a tus hijos. Y no tenés. Y venir otra vez acá y te quieren solucionar otra vez con 200, 300 pesos. Y como yo le dije a todos, a toda la municipalidad a donde yo fui, que no necesito que me regalen la plata. Porque después te agarrás de eso. Y yo no quiero volverme un vago, que cada vez que necesito 300 pesos voy a buscar la municipalidad porque me lo dan. Necesitaría que me dieran el trabajo. Como a todos, hay mucha gente que necesita eso. Necesito eso, el trabajo. Vos me contaste que eras albañil y que, bueno, se cayó lo que es la obra. Sí, sí. Estábamos laburando albañil y de repente, un día para otro, nos quedamos sin trabajo. Pero bueno, como todo padre, desesperado. Buscando el trabajo, buscando una solución. Lo único que le pido al tipo este, que está ahora encargado de intendente, que me dé la solución para trabajar. No le estoy pidiendo nada de regalo. Además, bueno, vos albañil dijiste, pero también sabés hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, muchas cosas. Trabajé, muchísimas cosas trabajé. Lo único que necesito es un trabajo. Porque como yo vine acá y le dije, digo, si es necesario limpiar un vidrio, lo hago. Porque es un trabajo y me lo estoy ganando yo. No me están regalando nada. Bueno, después vine acá y me mandaron, me dijeron que necesitaba hacer una carta para que se la presenta al intendente. Y luego vengo, traigo la carta, lo único que me dice, me doy vuelta, porque una persona agarra y me dice, flaco, dice, te das vuelta y acá la carta te la rompen. Dice, no te, no te, no te, no te hace nada. Y bueno, y me dijo, te vamos a estar llamando. Hace 15 días más o menos que estoy esperando que me llamen. Nunca me llamaron. Claro, claro. La verdad que no sé. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y tengo una de cuatro, la otra de tres, la otra, bueno, después tengo otra con mi señora, de tres y de cuatro también. Pero la verdad que no sé. ¿Qué va a pasar acá? No sé, la verdad que te digo, buscamos la solución, como todo padre desesperado. Y es la verdad. ¿Cuántos años tenemos? 24. 24 y desesperado. Desesperado para poder trabajar. No quiero que me regalen nada.